Para el sábado, todas las filiales de Chiapas FC jugarán en la capital del estado, comenzando con Chiapas Sub-15 que enfrentará al Toluca en punto de las 9 de la mañana en la cancha Salvador Cabañas. A esa misma hora, pero en la cancha alterna, Jaguare Sub-20 enfrentará a Tigres, mientras que la Sub-17 jugará a las 11.15 de la mañana en la Sintética. En esa misma cancha, pero a las 3 de la tarde, Chiapas Premier recibe a los Chiburones Rojos del Veracruz. El sábado a las 6 de la tarde, se realizará una carrera pedestre en el marco del Carnaval Tuxtla 2016. La justa atlética tendrá como meta y salida las instalaciones del Parque Recreativo Cañahueca, para seguir sobre el Boulevard Belisario Domínguez, Crucero Foviste 2, Crucero Infonavich Apultepec, Boulevard Los Laguitos, Reloj Floral y Arriba Cañahueca. El domingo a las 9 de la mañana, el Club Deportivo El Delfín pondrá a prueba la capacidad de los nadadores y nadadoras, quienes tomarán parte del vigésimo primer torneo de fondo Adolfo Solís Muñiz, reto RA Resistencia Aeróbica. También el domingo, pero a las 5 de la tarde, se llevará a cabo la edición número 50 del Super Tazón, enfrentando a los Broncos de Denver con las Panteras de Carolina. Luis Díaz, 10 Noticias.